Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabi y bienvenidos a un nuevo video. Este surf está encandilando. Como verán, ya estoy lista el día de hoy, ¿verdad? Vamos para conseguir nuestro arbolito de Navidad, por fin, y también vamos a ir a uno de mis lugares favoritos, que si ustedes no son nuevos, ya sabrán que es Target, porque siempre voy ahí. Pero sí, vamos para Target, vamos a conseguir, realmente lo que quiero conseguir son unas botas como para poner en la casa. Ya saben, ¿verdad? Como esas botas donde usted pone como que el chocolatito, los dulcecitos, no sé, un anillito de oro para la esposa o una fajita para el reloj. No sé, cositas que quedan en la bota, ¿verdad? Así que, bueno, ya vamos, vamos para el carro y ya nos vamos. Me siento como que voy para el polo norte con todo esto. No hay botas, o sea, habían de letras, pero no había la letra I. De ahí queríamos, obviamente, la letra I para Isaac, para Isabela. Es que quiero encontrar las botas para llegar y decorar, pero, bueno, yo creo que hoy solo vamos a poner el arbolito porque, pues, no encontramos unas botas que nos gusten. Y, bueno, aquí llevamos unos regalitos. Compré esta almohada para ponerla como en el sillón. Ok, yo les voy a contar una historia de la vida real. Una triste historia. Yo en un video les conté, yo creyéndomela muy, muy, que cociné como un día a la semana para toda la semana. Y yo dije, sí, o sea, qué chido, cociné un montón y no voy a tener que cocinar en toda la semana. Cociné el domingo, hoy es miércoles, jueves. Y ayer tuvimos que comprar alguna cena porque ya no había nada. O sea, que estoy fracasando en cuanto a saber qué cantidad hacer para toda la semana. Pero, bueno, fue mi primer intento. ¿Qué piensa usted de eso? De ese intento fallido. Yo digo, probé, debemos probar de nuevo. Sí. Pero sí, o sea, y con todo esto de los videos, pues, obviamente, está súper chiva porque todos los días estoy haciendo videos y qué chiva y sí, me acuesto tarde editando. Pero entonces, olvido un poco el tema de no hay comida en la casa. Este, que ya desayunamos, para el desayuno casi siempre tenemos, ¿verdad? Como huevos o avena o algo. Siempre encontramos algo. Pero para ya la comida, digamos, ya no, ya no hay nada. Ya pues, yo creo que ya quiere su comidita porque ese bebé le entra bastante a la comida. Y si se cree que Isaac es un recién nacido, o sea, que él vive de leche. Isaac llora, quiere leche. Isaac anda de malas, quiere leche. ¡Hola! ¡Wow! ¡Eso es un baguette completo! Vinimos aquí a este parque. Vamos a comer. Yo quiero esto. Vamos a buscar un arbolito. Y por fin, o sea, durante el día estuvimos pensando en comprar el arbolito todo el día y hasta ahorita abrimos, ya son las que, para ver, 2 y 40. Pero bueno, no es tan tarde. Yo siento que el día de hoy se ha hecho las 10. Y bueno, ya llegamos a la casa después de muchas horas. Bueno, no muchas, pero pues sí. Ahora sí, vamos a decorar el arbolito. A mí me encanta. Ya lo tenemos aquí. Así que vamos a poner música navideña y vamos a decorarnos el arbolito con Isaac por primera vez. Entonces, estoy muy emocionada por eso. Así que sí. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya terminamos aquí. Ya dormí Isaac. Isabel está terminando de comer y yo creo que Isis la va a poner a dormir. y aquí es yo. Si, entonces pues sí, yo me voy a poner a editar este video que pronto espero poder subirles. Me voy a sentar en aquel espacio Ya tengo todo listo, vean En ese espaciecito Que está ahí Me voy a sentar yo a editarles el video Así que, bueno Ya me voy a poner manos a la obra Sí, creo que ahora Me voy a tomar como un tecito o algo Pero sí Espero que hayan disfrutado Este video, espero que les guste Nos vemos en el Próximo video, o sea, mañana En el vlog número 4 De navidad Chao